El Departamento Administrativo de Atención, Prevención y Recuperación de Desastres, DAPART, informa que fuertes vientos huracanados afectaron cuatro municipios del nordeste y oriente de Antioquia. La localidad de Vegachí es la más afectada. El reporte es de 200 viviendas destechadas en 10 barrios. Además, el sector tiene problemas de comunicación y se encuentra sin luz, ya que algunos postes se vinieron al piso. La afectación más grande ocurre en Vegachí. 200 viviendas aproximadamente fueron afectadas. En el transcurso de la mañana ha salido una comisión del DAPART, integrado por personal de ayuda humanitaria y técnico, para ver qué medidas se van a tomar y cómo se va a apoyar. Cocorná, Nariño y Yalí también reportaron daños en zona rural. El director de enlace del DAPART manifiesta que los fuertes vientos los estaría ocasionando el cambio súbito del clima. Estamos en el fenómeno del niño, que es temporada cálida, estamos en una temporada de lluvias normal del país. Estos cambios súbitos de temperatura hacen que se presenten muchos vientos, vientos huracanados, vendavales, lluvia, mucha evaporación por el calor. Esta combinación hace que se generen ese tipo de turbulencias. En los cuatro municipios, cerca de mil personas resultaron damnificadas. También se reportaron dos personas con heridas leves. En los cuatro municipios, cerca de mil personas.